Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? os prendamos el tombar tombar como se está en este lado los vidos 3 midos y se está en el lugar ahora veamos en esta parte de la meraTurn a la mayor como se está en este lado los vidos 3 midos vamos en este lado pues tenemos tenemos en esta parte de la tina a lo que se está en este lado ya si vamos a sacar 1% de 1% de agua, al morro y vamos a ver la proteína de los 2% de agua, vamos a sacar 2%. esta siguiente es como la parte de carbono para sacar 1%, los hos sonidos si tienes que sacar un color curante, si eres anestesoril, que alguien puede hacer que el color que tiene, si eres muy bien, soy yo, el color es ufactor, es sulfuro es un color industrial. si tienes que que es el color humano, si puedo decir que quien le hace tiene un colorado, en el colorado es un colorado de sulfur, no no Pero el último espacio de la vida es un espacio de la Tintura en la Tintura en el uso de la Tintura en la Tintura. ¿Qué es lo que se sabe? tiene una arabista la carta que la carta se vuelve a con la carta que las se llamó al el libro y el libro es un libro que se encuentre con la carta que se encuentra con el libro es el camino, es el camino, el camino de la otra, es el camino, es el camino, es el camino, y si es y si tu te cuesta me no me tell no me tell what on the topos y de pose a y el caso de hidrógeno y el excepción y el colote roche zig zag line de la coche con la ropa de la torre de son mis secret de la me congoche no metaloid de bot compor en la gente a mi tele como le amuse a beautiful la sartre te límite oche a metaco congul de tener a ver este brotele a tomar just has to look back a wiki a tan with a time you take a particular la bomba per set a mamma per se conversión ahora sí no me tan nada si te paga begui by sterile te voy a menos la persona que hay en su vida a gusto metal a botcom para un arries que otra de not away it a jugg jugg is already time enorme taco a color am under sale de la de que ver Billy take pictures he de to de la misma metalera por si también y la de que yo me meto yo trabajo para la minería lejos e minerals y o o o o o y a la gente de la vida con el en la vida y 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 en la vida de la vida y ame con la vida y la vida y que te lo de examen la mano cara oxido oxido remeciente oxido por el no he might take a minute from a corner I don't know if you buy it on 70 sulfide is in the silver oxide or open beta silver oxide I'm going with a silver plate home over on the killer sulfide or you don't know very well but a lot PBS I'm going with a gallon of it well then it will compete on me led by a baby by lead out a la zinc blend jane is it from combate to it's in bed or a carbonator made a carbonator carbonator in the zinc carbonate it remains in pipe engine by de esta sin de calcio carbonate yendo a mi cálcio no el es en el la 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 es a 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